Música ¡Puli! Nos faltan dos en la mesa ¡Hola! ¡Hola! Nos faltan dos en la mesa Hay que seguirnos Si no, por lo menos ella la tiene viva ¿Por qué no es lo que? Nos tenemos los jugos Y nos tenemos los jugos ¿Cuántas son los jugos? ¿Te quieres las papas? ¡Sí! Pero no sé si no te vas a poner así Porque... ¿Tú vas a poner la hoja? Sí, no sé, estoy con gorro de navidad Pero bueno Dijeron en directo que no iba a ser narro de navidad Pero decidí hacer otra cosa diferente Que obviamente es un saludo a ustedes Obviamente para todos los que están viendo este video Ahora mismo, les quiero decir de verdad Feliz navidad a todos ustedes Escritores, amigos, familia, todo el que sea Que han tenido este video, de verdad Amigos de confianza, cercanía Y todas las personas que, bueno, que conocen navidad también Feliz navidad, espero que tengan un próspero año No también, espero que puedan pasarlo con su familia Y todo por el estilo Con navideños, siempre es el pequeño detalle Que se puede añadir en estos distintos videos Pero en fin Aquí básicamente Aquí básicamente Ha pasado de todo Por si decirlo es el dato conmigo en mi canal Pero... Todo con buenas frías al final del acabo Y aquí, bueno, estoy... Como pueden ver en pequeña parte del video No están todos los miembros de mi familia aquí Sino que están como unos primos míos Unos primos, cuñados por si decirlo Y tía también Aparte de mi papá, mi mamá Y mi mascota, mi perra Así que eso Deseo tener una feliz navidad para todos ustedes Espero que hayan disfrutado, espero que pasen Unos felices días junto a su familia Y si no es así Bueno, que puedan pasar Un buen momento en estos días Ya que, bueno, fin de año y todo por el estilo Así que por favor, eh... Pásenlo bien Y eso Estamos viendo en alguna oportunidad futuro Y eso Si Ah... Es algo bastante improvisado Pero yo creo que va a servir bastante Y esta sigue sirviendo vueltas No te voy a hacer nada Y se puede sonar Wuuuuuuu Ah, y si Ya Eso sería Un rato más vamos a cenar Así que bueno, en fin Tengo que dedicarme sobre esto inmediatamente Adiós Que te ganen feliz de fiesta Y nos vemos